Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Tendry Martínez, Tendry Martínez, el Capitán. Ya lo sabes, la ruta de la calle a través de la calle 96.3 FM, la ruta de la calle con el Capitán. Recuerda que el próximo 3 de noviembre inicia Navidad para la calle, desde las 5 de la tarde, alegrándote, ¿verdad? Navidad para la calle. Sí, señor, el programa líder, el Top Show de la Navidad, es Navidad para la calle, inicia el próximo 3 de noviembre. Actívate con nosotros, rumbo a las 9, señores. Te hablé de premios Big Bull. Y ayer hubo algo como que tú dices, ¿qué es lo que está pasando? ¿Fue para llamar la atención? No, fue en los premios, lo de nada más y nada menos Lupillo Rivera. Sí, señor. Lupillo, ayer, se presentó con una chaqueta, con un t-shirt, como rechazando a Tendry. Ustedes saben que Pete Deere es el artista, celebridad norteamericana que está siendo acusado, que tiene la, está preso por muchas acusaciones. Y ayer vimos como Lupillo, Lucía, un t-shirt y la gente que estoy describiendo para la radio también y en el canal de YouTube. Lupillo Rivera, este señor, con una camiseta debajo de su chaqueta, que decía como la X, tiene la X y la cara de Pete Deere, señores. Puff Dari, así que es como una señal de prohibido, de prohibición. Y, wow, uno dice, ¿fue para qué? Uno dice, pero Pete, ok, tú estás en contra de eso, pero como que está muy viejo de lo que tiene que ver con tu género. Aunque los artistas a veces, en ocasiones, escogen estas plataformas, esos premios, para expresar su indignación con distintas cosas. Así que Lupillo le usó una camiseta que decía como que no a Deere, que ha sido acusado de muchísimas cosas malas con muchísimas personas. Esta celebridad norteamericana conocida como Pete Deere. Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. ¡Con ustedes!